Hola, soy la Yeli, estamos en Mejillones y queremos mandarle un afectuoso saludo a toda la comunidad educativa de Michilla, a los profesores, a los alumnos, a los apoderados, a todos los asistentes en general al celebrarse 43 añitos de vida. Hola Alberto, bueno nos colgamos en este video de la Fundación para, junto con Yeli, expresarle nuestro más cariñoso saludo en este 43 aniversario. Es un aniversario especial, un aniversario distinto, estamos cuidándonos todos con esta pandemia, es la primera pandemia que nos toca a todos nosotros vivir, nunca habíamos sufrido una pandemia en nuestra generación. Así que, bueno, hay que sacarlo positivo, cariñoso a toda la comunidad, como dijo Yeli, partiendo... Quiero que le den mucho, por favor, para que nos abracemos con más fuerza cuando todo esto pase y salgamos victoriosos. Un abrazote muy, 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 muy fuerte para cada uno de ustedes y que la pasen muy, muy, muy bien y espero y esperamos, ¿no es cierto?, verlos pronto y también con el equipo de la Fundación poder ir a compartir con ustedes y, por supuesto, proteger a nuestro querido... Gaviotín Chico. Hola a todos y a todas, desde acá, desde mi hogar en la Comunidad de Mejillones, quiero enviar un afectuoso saludo a toda la comunidad de Michilla, muy especialmente a la Escuela Lucila Godoyal Callaga, que por estos días cumple 43 añitos de vida. Un fraternal y fuerte abrazo a todos los cariñosos y queridos alumnos y alumnos de la escuela, a los bacanes docentes que tienen, a los asistentes, auxiliares, padres y apoderados que hacen un esfuerzo tremendo por brindar educación en esa localidad. Espero pronto llevarles talleres y divertidos juegos que sé que a ustedes les gustan mucho. Un beso a la distancia, se les quiere un montón. Felicidades en su aniversario. En este día tan especial, quisiera enviar un afectuoso saludo a la Escuela Rural Lucila Godoyal Callaga y a toda la comunidad educativa en su 43 aniversario. Hola, quisiera mandarles un saludo a todos ustedes quienes pertenecen al colegio de Lucila Godoyal Callaga en su aniversario número 43. Desde acá de Michillones, les envío mucha fuerza, mucho ánimo a todos y espero muy pronto volver a vernos. ¡Chao! Hola, soy Aron Santander, guardafauna de la Fundación Gaviotín Chico. Estoy aquí junto a mi perrita Lynn para desearles un afectuoso saludo en su aniversario 43 a la Escuela Lucila Godoyal Callaga de Michilla, que siempre nos han ayudado en la protección del gallotino. ¡Saludos! Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Les quiero dejar un afectuoso saludo en su aniversario número 43. Un cariñoso abrazo a toda la comunidad educativa de la Escuela Lucila Godoyal Callaga. No olviden, por ahora hay que quedarse en casa. Hola, le mando un gran abrazo a la Escuela Lucila Godoyal Callaga en su 43 aniversario. Los felicito por todo lo que han logrado. Espero que sigan así y también espero que nos podamos ver pronto. ¡Chao! Hola, mi nombre es Jorge Molina, guardafauna de Fundación Gaviotín. Y junto al Dr. Lux queremos mandarle un saludo afectuoso a la Escuela Lucila Godoyal Callaga de Michilla, que hoy están cumpliendo 43 años de vida. Un saludo especial a los profesores, al personal de aseo, a las tías de la cocina, a sus alumnos y a todo el personal que lo conforman. ¡Hasta la próxima! Hola, mi nombre es Sebastián Luna, soy voluntario de la Fundación Gaviotín Chico. Hoy quiero saludar a la Escuela Lucila Godoyal Callaga en su aniversario. ¡Felicidades! Hola, quiero enviarles un afectuoso saludo a toda la comunidad de la Escuela Lucila Godoyal Callaga de Michilla en este nuevo aniversario. ¡Un abrazo grande! Hola, quiero enviar un afectuoso saludo a la Escuela Lucila Godoyal Callaga de Michilla en su aniversario número 43. Un gran abrazo para los profesores, para los estudiantes y para todo el plantel educativo que allí trabaja. ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!